Ejército TV, todo por la patria. En el contexto de la VI Conferencia Internacional de Inteligencia Militar, desarrollada del 16 al 19 de octubre de 2022, coordinada por el Ejército en Nicaragua, directores y jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas participantes expresaron sus opiniones sobre la importancia de este tipo de actividades para continuar fortaleciendo los lazos de cooperación y amistad. En lo que respecta a la jornada de trabajo que hemos tenido, hemos coincidido en puntos muy importantes en lo que tiene que ver con la seguridad nacional, tanto de la región centroamericana como también de México que estuvo presente. Eso es una valoración bastante grande y un espaldarazo a lo que corresponde las actividades que realiza la CFA. Es una conferencia en la que se han tratado las amenazas y los riesgos a nuestra seguridad, enfoque cada país. Estamos conscientes de que las amenazas son transnacionales y por lo tanto como región centroamericana y México y República Dominicana que hoy participaron, pues debemos estar integrados como en la comunidad principalmente de inteligencia para intercambio de información y la idea que eso va a servir para poder minimizar esos riesgos que atentan a la seguridad de nuestros países. De esta manera, el Ejército de Nicaragua continúa contribuyendo a garantizar las condiciones de seguridad, tranquilidad, estabilidad y paz en la región y el hemisferio, en estricto apego a la Constitución y las leyes, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria. En defensa de la patria y la institución. Firmez y cohesión. Ejército TV. Todo por la patria.